Javi el teflunquil Y aquello te gusta tentar y no hacer nada Tu eres puch y pluma na' más Y esto se hizo pa' bailar Y el que no quiera que se salga Ahora que muevas la nal Yo no me voy de aquí Dime si te has puesto pa' mi Y esto se hizo pa' bailar Y el que no quiera que se salga Y ahora que muevas la nalga Pa' pegarme a trogarte a ti, baby Y guayarte la falda Pluma, plumita, plumona Tu eres puch y pluma na' más Pluma, plumita, plumona Tu eres puch y pluma na' más Yo no me babicheo, pero si te pegas yo me pego Hacen una combinación nena de perreo, desateo Cuando yo te jale por el pelo Chila, en la puerta te espero Luzes de parada, tu mundo del carro Luzgarte de sola, bailoteando recta Pluma late en la barra, bebiendo el bra Ma, desde aquí tu no te vas Tu dices que tu bailas, chapa que se afalda Puch y pluma no se amela Tu dices que tu bailas, chapa que se afalda Tu eres puch y pluma na' más 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 Pluma, plumita, tu no da na' Tu eres puch y pluma na' más 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 El timeless Donde tara ¡Está más lento que yo! Toniland, Love Music Boom Enterprise